Bueno, esto es 3 al sur y vamos a hacer casi cursi El tiempo, labios y suspiros, mírame, mírame y te miro Quedémonos mirándose a los compartidos Te miro, mírame, mírame y te miro Yo te miro, mírame, mírame y... Te miro Tus ojos, tus ojos, los míos Se cruzan, se quedan mirándose rendidos Encuentro sonidos y miradas Que vibran, no se juntan, me quedo sin palabras Te miro, mírame, mírame y te miro Te miro, mírame, mírame y... Te miro, mírame y te miro Te miro, mírame y te miro Y es un canto dulce Todo lo que encuentro Mucho amor de golpe Casi... 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 Mucho amor de golpe, casi Y qué va si sale así, si esto es lo que siento Y qué hay si soy así, casi Cursi Cursi